Muy buenos días, Banda Filarmónica San Miguel y Otao. A nombre de la Autoridad Municipal de San Felipe el Porvenir, les damos una cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a esta subcomunidad, en donde año con año celebramos a nuestro santo patrón, San Felipe de Jesús. Los recibimos con los brazos abiertos, esperando que durante su estancia en esta comunidad sea de más agrado. También, de antemano, quiero anticiparles nuestras más sinceras disculpas por si en algún momento nosotros lleguemos a cometer algún error durante su estancia en esta comunidad. Y tenganlo por seguro, que con la mayor amabilidad y humildad estaremos al presente de las necesidades que llegaran a requerir por parte de nosotros como representantes del pueblo. Gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Te chingón. De hecho. Qué más? ¿Dónde están? ¡Aplausos! ¿Dónde está el aplauso? Rogelio Rogelio Con los llenos, me recuerdo ¿Sí? ¿Aquí se lo vas a regalar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí se lo vas a regalar? ¡Ahí vamos! Primero nos dijo que su hermano es gailante Bueno, entonces ¿Dónde está la clase pero Iván? ¡El futuro romacalzón! ¡El futuro romacalzón! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Bueno, si yo te llevo este marido mué ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver, gracias por mí! ¡Ven a ver, gracias por mí! ¡Ven a ver, gracias por mí! ¡Esto fue a perder! ...porque el amor se llevaba a los mentores. ...porque el amor se llevaba a los mentores. ...porque el amor se llevaba a los mentores. La verdad es que fue su ropa de vestir allá en el cielo. Cuando vos sos pasas al pelo y le palmeas, su espaldita le dice, Maestro, ¿la vay? No, Pedro. Levanta la camisa, mira, juror. Ángale a los compañeros con el jefe, dijo él. ¡Aquí mucho, a los compañeros de grito! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!